La plataforma de Kenya High es muy interactiva y demasiado fácil de aprender y utilizar. Los cursos son muy fáciles y la verdad son demasiado interesantes, ya que puedes aprender sobre ciertos temas culturales, mundiales y también de filosofía, dependiendo del curso en el que entres. Mi experiencia la verdad fue muy buena y muy significativa, ya que gracias a esto voy a poder interactuar más fácilmente y más abiertamente en un mundo laboral. A cursera se puede entrar desde tableta, laptop y celular, pero mi recomendación es celular, ya que es más fácil y táctico dentro de la aplicación, ya que aquí tienes una forma más fácil y más rápida para entrar a tus cosas y poder acabarlos con mayor facilidad.